Pedro, volviendo al tema de lo que va, lo que está en la carpeta, las informaciones que ustedes han tenido acceso, ¿ustedes le entregaron las pericias del servicio médico legal todas? No, y ahí hemos tenido bastantes conflictos. La doctora todavía no termina de realizar sus pericias en el médico legal y tampoco tiene todavía toda la información del laocar que se está gestionando para... ¿Y por qué? Bueno, mire, nosotros tenemos... ¿Pero qué explicación le da al servicio médico legal y la vocal? No, no, el servicio médico legal es por, primero, descoordinación interna entre ellos la fiscalía y luego por un tema propio del servicio médico legal que está haciendo su propia pericia, sus propios exámenes y su propia análisis. ¿No tiene que ver con el sumario que están realizando al interior del servicio médico legal a partir de la autopsia y las pericias que se le hicieron a Fernanda Maciel? Mire, efectivamente, creo que ya hay un sumario interno en el servicio médico legal que no altera el procedimiento que se está realizando con las pericias de la doctora. Pero, a ver, esta dilación en realizar la pericia se genera con que todavía no tiene acceso a la doctora a ciertas partes del cuerpo y a las ropas, específicamente eso. Pero, perdón, entonces no entiendo lo del sumario. Si no interfiere con las pericias que va a hacer la doctora Carmen Cerda, el sumario, entonces, ¿por qué está? ¿A dónde está orientado? ¿Qué es lo que lo origina, lo promueve? Mire, en las instituciones que tiene, digamos, que tiene el Estado, por ejemplo, el servicio médico legal, hay protocolos para realizar ciertos trabajos. Y aquí, en el caso específico de Fernanda, hay ciertos trabajos que se realizaron y, al parecer, se realizaron mal hechos. No en las pericias, no en las pericias, sino en el trato. Entonces, yo no voy a ahondar en eso, porque ustedes directamente deberían ir a preguntar al servicio médico legal porque ellos tienen quizás la obligación de informar respecto a lo que están haciendo. Pero el servicio médico legal hizo bien las pericias, el servicio médico legal hizo bien las pericias, pero no mantuvo el cuidado con el cuerpo. Claro, pero mantuvo el cuidado con el cuerpo. No lo mantuvo el cuidado. Entonces, eso genera además un sumario. Ustedes, ustedes van a actuar con la doctora Carmen Cerda posterior al servicio médico legal. ¿Cómo pueden hacer buenas pericias si el cuerpo no ha sido cuidado debidamente? Lo que ocurre es lo siguiente. Los exámenes, o el resultado de los exámenes que se están realizando y que se realizaron no van a variar por esa razón. Claro. Y eso es lo que hay que recoger hoy día. Ya se realizó la revisión al cuerpo por parte de la doctora. Faltan dos partes que están en otro servicio. Y ya esta semana esperamos tener acceso a ello. Y luego la ropa para poder terminar con esa intervención en el servicio médico legal. Y además de ello, la bodega que tenemos una coordinación para esta semana. Entonces, de esa forma, la doctora tiene más o menos claro lo que ocurre en el médico legal con el cuerpo. Nos falta ahora, para que ella termine en su informe, lo que hizo el abogado. Que estuvo en el sitio del suceso, la filmación del sitio del suceso, cómo se trabajó, quiénes trabajaron, qué encontraron, cómo estaba el cuerpo, cuál era la posición, por qué estaba más complicado en un lado que el otro. Pero, bueno, en fin, todas esas dudas van a ser generadas cuando se revise esos videos y esas fotos. Pedro, cuando tú hablas que a la doctora Cerda le faltan dos partes para periciar, son dos partes del cuerpo de Fernanda. Así es. ¿Una pregunta? ¿Usted que tiene acceso a la carpeta de investigación y ya hay un informe que hacen los peritos del abogado, ¿eso está conteste con lo que ustedes quieren o hay alguna diferencia? Mire, hay un informe del abogado que no tiene, o sea, tiene muy pocos resultados, pero nos falta lo esencial. La doctora no, a ver, todas las resultados... ¿Cuándo dice pocos resultados, a qué se refiere con eso? O sea, no están todos los resultados de todos los exámenes. Eso es lo que falta. ¿Están pendientes? Están pendientes, no han llegado a la fiscalía, y además de eso es muy pobre lo que hay en torno a la fotografía del sitio del suceso. Muy pobre, muy mala calidad en la carpeta, por lo tanto, se necesitan los originales. Pero ¿no le parece, don Pedro, que está pasando lo mismo, tanto en la bodega como en el servicio médico legal? O sea, actúan los organismos del Estado, actúan las policías en un sector, en el servicio médico legal, por otro lado, actúa la BOCAR, y tras las pericias de ambas instituciones, viene una especie de contaminación de la escena, contaminación del cuerpo, cuando resulta que hay una parte que es clave, que son ustedes, o sea, la familia a través de ustedes, de la doctora Carmen Cerda, y que no van a poder actuar, creo yo, con la misma pulcritud, el mismo tiempo, el mismo timing, con los que actuaron el servicio médico legal y la BOCAR. No, 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 pero mire, aquí hay un tema importante que hay que decirlo. La doctora en la bodega, nosotros en la bodega no vamos a buscar evidencia. La doctora en la bodega se tiene que hacer la proyección de lo que ocurre. Por ejemplo, desde la última construcción de la propiedad hasta el fondo, deben haber 25, 30 metros. Ya. O sea, es mucho el trayecto. Y ese trayecto, Fernanda, fue trasladada. Entonces, ahí vienen muchas teorías que la doctora... Es imposible que una sola persona lo haya podido trasladar. Por eso, hay muchas teorías. Entonces, la doctora, con toda esa visión del lugar al interior de la bodega y posterior en el patio, genera quizás las teorías cómo pudo haber sucedido el hecho. Pero, espérame, a ver, vamos por partes. Lo que está haciendo la doctora es como una reconstrucción imaginaria en su cabeza respecto a lo que sucedió en la bodega. Entonces, lo que tú dices es que a partir de la última construcción, que es la casa, a la pandereta, que es donde se encontró el cuerpo de Fernanda, es muy difícil, muy complejo que una sola persona la haya llevado. O sea, la puede haber trasladado en algo. Pero ahí yo quiero hacer hincapié. Entonces, no es que la doctora, a ver, no es que la doctora con eso va a reconstruir, sino que con la evidencia del cuerpo, ¿no es cierto? Con la evidencia del resultado de los exámenes, va al sitio del suceso para saber qué, con la evidencia obtenida aquí, qué es lo que sucede al interior de la bodega. Ahí hay un tema importante, y me quiero tomar lo que está diciendo, Julia. Y lo que usted está diciendo, traslado. Traslado significa, ¿cierto?, llevar desde un lugar a otro. Cuando usted se refiere a la bodega, ¿tienen definido, claramente definido, el lugar físico donde se juntaban dentro de la bodega, respecto del lugar donde fue encontrada? ¿Lo tienen claro eso? En la carpeta no existe eso. ¿Eso es primordial para poder determinar el sitio del suceso 1 dentro de la bodega? Por eso, en la carpeta no existe, pero es imposible. O sea, todo comienza en el lugar donde se la hallazgo. Por eso, de ahí se está reconstruyendo hacia atrás. Esto es al revés. Es como por eso, encostramos primero el cuerpo y vemos lo que pasa. Es imposible que ellos se hayan juntado en el lugar donde se encontró el cuerpo. Sí, fue un tema sumamente real. Entonces, de ahí se reconstruye hacia atrás y, bueno, hay fórmulas. Y no lo tenemos claro. Insisto, recordemos que estamos hablando del 10 de febrero. O sea, es imposible que Fernanda se hubiera juntado con Felipe Rojas en la bandereta. Y que directamente haya caído el extremo. Estamos hablando de que el 10 de febrero, calor, todos los vecinos con las ventanas abiertas, algo habrían escuchado. Por eso hay indicios. Por ejemplo, estaba envuelto el cuerpo con telas que estaban al interior de las piezas. Por eso, entonces, todo eso, todo eso es lo que tiene que realizar la... El sitio del suceso o que el crimen se cometió al interior de la casa. ¿Sabes por qué es relevante, Julita? Porque cuando se logra reconstituir hacia atrás el lugar físico, cuando yo hablo del lugar físico, es donde nos juntamos, supuestamente con Felipe. Donde nos sentamos, donde conversamos, donde fumamos, eso es sumamente relevante. ¿Por qué, General? Porque ahí hay evidencia. Si yo sé que está, y no hemos periciado ese lugar donde comenzó, sino que nos concentramos solamente en el lugar del hallazgo, en la fosa, y dejamos como el sirio, el suceso, lo principal, si estamos equivocados. Es que ahí no está en la carpeta. Entonces, ¿sirve realmente hacer esta reconstitución en reversa? ¿Se puede? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es importante o no? Porque yo puedo encontrar en ese lugar que está dentro de ese espacio físico, puedo encontrar la colilla de cigarro, encuentro ADN, encuentro material biológico, encuentro un cabello, encuentro una serie de evidencias que me posesiona a las personas en ese lugar.